Soy Carlos Rodríguez López, estoy hablando a solicitud de los de quienes fueron los defensores, los abogados defensores del general Raúl Isaías Baduel. Ellos plantean la necesidad de la ayuda internacional para que se haga una autopsia creíble al cadáver del general. Resulta sumamente sospechoso lo que está ocurriendo con este caso. El general Baduel estaba recluido en la tumba. Lo cambiaron hacia el helicoide. Se suponía que iba a estar en mejores condiciones. Incluso se rumoraba que lo iban a poner en libertad. Todo enfocado dentro de la posibilidad de la visita que está programada, no sé si ahora se mantendrá, del fiscal de la Corte Penal Internacional para verificar la situación de los presos políticos en Venezuela. De repente anuncia, hace el anuncio Tarek William Sahab de que el general ha muerto producto de la vacuna, pero contradictoriamente dice que estaba afectado del COVID. Los familiares del general Baduel lo vieron que estaba sano el sábado. Estuvieron con él y de repente esta noticia. Ahora lo que se está temiendo es que el gobierno de Nicolás Maduro incinere el cadáver del general para hacer desaparecer toda prueba del crimen y el asesinato que se presume que se ha cometido. Exigimos pues una urgente intervención de la ayuda, de la protección, del reclamo de los que trabajan en derechos humanos en el escenario internacional para que se proceda a impedir la incineración del cadáver.